¿Qué tal? Así es un caso muy sonado, muy introvertido y precisamente dentro de una hora iniciará la Junta del Consejo de aquí de la ciudad de San Rafael. Pero quiero ver, vean ustedes, aquí se encuentran muchas personas, ellas dicen que están como de forma de protección. Van a participar también en lo que es la Junta del Consejo. Sabemos que por las redes sociales un grupo de residentes inconformes con lo ocurrido invitó a toda la comunidad a llegar precisamente a esta reunión para exponer sus preocupaciones sobre el caso que muchos consideran como un abuso de autoridad. Esto ocurrió el 27 de julio cuando alguien llamó a la policía en la zona de Windward Way en San Rafael. Era una llamada acerca de un grupo de personas que estaba haciendo, pues, causando un disturbio. Y esta área para nosotros es bastante común porque ahí ha habido anteriormente ha habido balaceras. La cámara corporal de la mujer policía muestra a tres hombres de los cuales por lo menos uno se encontraba posiblemente intoxicado. Y cuando la agente le pide una identificación, esto ocurrió. Específicamente las acciones de los oficiales no las puedo discutir ahorita porque tenemos una investigación interna. Sabemos que el fiscal de distrito de la ciudad pidió una tercera investigación independiente sobre el caso. El abogado del hispano agredido dice que su cliente pide cambios en la policía y entrenamiento para los uniformados. Al momento, cuando la primera policía llegó para hablar con mi cliente sobre un contenedor abierto, se mostró ruda, humillante, beligerante, lo que escaló la situación. Y escaló a tal grado que al hombre hispano los agentes lo tiraron al pavimento y con puño cerrado uno de ellos lo agredió. Ellos lo golpearon en la cara, presionaron su cara contra el cemento y todo esto fue innecesario. El jefe de la policía de San Rafael publicó en la página de internet de dicha agencia una carta abierta a la comunidad pidiendo disculpas y que la falta de profesionalismo y la fuerza innecesaria están prohibidos en dicha institución. También agregó que dependiendo de la conclusión de la investigación independiente, los agentes involucrados podrían ser disciplinados o hasta despedidos. Bueno, el abogado también nos dijo que existe una posibilidad de que su cliente busque algún tipo de indemnización por daños físicos y emocionales precisamente causados a raíz de este incidente. Un caso que va a dar mucho de que hablar en los próximos días. Un reporte en vivo en San Rafael.